¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y próximamente lo que viene siendo acabando esta serie ya que pues vamos a lo que viene siendo al subir videos todos los días de la serie. Vamos a lo que viene siendo poder construcciones. Posiblemente en la segunda temporada metamos mods y todo eso. La verdad que estaría bastante genial. La verdad tengo bastantes ganas de lo que viene siendo no solamente subir un contenido como mods, texturas, sino subir otro tipo de contenido que la verdad me encanta. Así que bueno, ya saben, 3000 likes si quieren lo que viene siendo serie todos los días. O sea, sería un día sí, un día no o todos los días. Eso lo checaré un poco de este, pero sería la serie mucho más seguido. Así que bueno, señores, ya saben que la serie no la había traído principalmente y básicamente porque pues no había tenido tiempo. Claro que sí, pues se la voy a estar trayendo más seguido, pero sigamos a esa meta de likes. Ya saben que la voy a estar trayendo bastante seguido. Así que bueno, señores, antes de todo les quería comentar de que pues aquí están los cultivos. La verdad que quedaron bastante bien. Pasó un pequeño bug. No sé por qué se le borró el nombre a Toretto. No sé por qué se le iba a borrar el nombre a Toretto. Ya saben, a los nuevos suscriptores que sean de lo que viene siendo el canal, que pues llegan a ver suscriptores nuevos. Pues esta es una serie, señores. Les recomiendo que se pasen por los anteriores episodios que pues la verdad hicimos bastantes avances. No lo había traído básicamente como les había comentado, principalmente porque no tenía lo que viene siendo tiempo. Y pues nada, señores, voy a buscar por aquí. Creo que por aquí tengo lo que viene siendo flechas. Voy a agarrar estas seis flechas que tengo. Probablemente nos vamos a poner a hacer flechas. Pero pues nada, señores, por acá vamos a lo que viene siendo enseñarles los cultivos que hicimos en el anterior episodio. La verdad que ya las matas crecieron. Y bueno, señores, como pueden ver, aquí tenemos los que viene siendo los cultivos. La verdad que están bastante genial. Por aquí lo que viene siendo, estaba viendo los cultivos, estaba esperando que crecieran. Y pues cada día entraba lo que viene siendo el mapa para que lo que viene siendo crecieran los cultivos. Y lo que pasó es que pisé uno y pues, lamentosamente, pues tuve que volver a agarrar y todo eso. Así que bueno, señores, vamos a ver por acá. Como pueden ver, sea bastante bonito. La verdad, sea bastante genial. Y pues el día de hoy, quería también lo que viene siendo checar la caña. Principalmente porque la caña crece bastante. Quiero hacer lo que viene siendo la parte de abajo de lo que viene siendo la caja. Ya saben que ahí voy a poner lo que viene siendo el lugar donde voy a poner la mesa de encantamiento. Vamos a matar a este zombie por acá. Perfecto. Y pues vamos a agarrar lo que viene siendo las plumas. Así que bueno, señores, la verdad se agradece bastante que piden tanto la serie. La verdad es una de las series que pues he tenido en el canal que pues creo que es la primera que he tenido. Pero la verdad se la piden bastante y la verdad se agradece un montón. Así que bueno, señores, vamos a quitar por acá. Todo lo que viene siendo la caña. Pues que vamos a hacer lo que viene siendo librerías y todo eso. Y bueno, señores, vamos a lo que viene siendo conseguir un poquito de recursos en este episodio. Hay un montón de, no sé por qué, se hayan exponido bastantes zombies y eso. O sea, miren, o sea, está un plagado aquí de lo que viene siendo diferentes tipos de mobs. Así que bueno, vamos a quitar por aquí. Y bueno, señores, la verdad, muchísimas gracias. Ya saben que me pueden enviar su construcción que quieran poner en la serie. Ya que pues, como les digo, seguramente si llegamos a los 3,000 likes. Como les digo, si quieren que lleguemos a los 3,000 likes, yo les aconsejo que compartan el video con sus amigos. Y si llegamos a los 3,000 likes, como les digo, vamos a subir la serie totalmente seguido. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, voy a estar subiendo la serie, pues se puede decir que todos los días. O sea, probablemente no todos los días, sino que un día sí, un día no. Y pues básicamente para que no se nos haya tan pesado. Pero las subiré muy, muy seguido. Así que bueno, señores, voy a lo que viene siendo poner esto por acá. Maldita sea, pusiste dos, claro. Pues vamos a poner así. No importa, solamente voy a lo que viene siendo poner unas por acá. Y las demás las vamos a guardar para lo que viene siendo hacer las estanterías. Vamos a ver por acá. A ver, vamos a... Maldita sea, muérete para allá. Márete para allá. A ver, vamos a poner por allá. Vamos a poner por acá. ¿Se puede poner en el agua? A ver, vamos a matar a este. Muérete. Vamos a poner por acá. Perfecto. Y bueno, chicos, como les comentaba, pues si llegamos a lo que viene siendo 3000 likes, voy a traer lo que viene siendo la serie todos los días. Y eso estaría bastante genial para que puedan tener lo que viene siendo serie. O sea, la serie la verdad que está bastante épica. Veo que a mucha gente le gusta. Y pues nada, señores, vamos a poner por acá. Vamos a seguir poniendo por toda la orilla del agua. Vamos a plantar, plantar, plantar. Y pues nada, señores, básicamente, la verdad que estoy bastante contento con todo el apoyo que le están brindando al canal. La verdad que se agradece bastante de que todos los videos lo peten a likes. Y todo eso la verdad que me motiva bastante. Ya les había comentado, mucha gente me estaba comentando bastantes cositas sobre la serie. De que quería que hiciera lo que viene siendo un almacén y todo eso. Pues todo eso me pueden enviar cualquier idea de la serie, pues me la pueden enviar. Y serán saludados cuando, pues, hagamos lo que viene siendo esa parte. O sea, si alguien dice, no, pues haz un almacén. Pues yo lo que voy a hacer es hacer el almacén. Si me gusta, obviamente, el diseño. Me tienen que enviar un diseño. Lo pueden hacer en creativo. No importa que no lo hagan en supervivencia. Y lo que pueden hacer es hacer un diseño en un mundo plano o en cualquier mundo. Y, pues, me pueden enviar el diseño, no sé, de algún lugar. Lo que no voy a hacer, señores, lo que no me gustaría, yo pienso que no voy a hacer, es donde guardan los animales. O sea, granjero. No quiero ser tan asesino y andar matando animales. No, o sea, en la vida real no me gusta y tampoco en los jueguitos. O sea, la verdad no me gusta lo que viene siendo el maltrato animal. Y por eso es que no quiero hacer granja. O sea, voy a ser un poco vegetariano. Obviamente, si algún día, pues, vemos a uno que dice una oveja. Si la vas a matar. Pero, básicamente, yo cuando mato un animal es solamente cuando lo necesito. Así que, vamos a quitar lo que viene siendo todos los cultivos que tenemos por acá. Y vamos a lo que viene siendo conseguir lo que viene siendo la comidita. Y después vamos a lo que viene siendo enseñarles el lugar donde vamos a poner la mesa de encantamiento. Que la verdad está bastante genial, señores. Y, bueno, chicos, también les quería comentar que hagamos ideas. No sé, quieren que hagamos una construcción. Como les había comentado hace unos momentos. De que si quieren que hagamos una construcción. Todo eso nos tienen que enviar los planos. Se puede seguir una foto de lo que viene siendo el lugar. ¿Qué queremos que hagan? Ya saben que este es el mapa. Ya saben que cuando lleguemos a lo que viene siendo casi al final de temporada. Voy a dar lo que viene siendo el mapa para que ustedes lo puedan descargar. Y, bueno, chicos, pues, por acá tenemos lo que viene siendo la casa. Aquí tenemos lo que viene siendo la mesa de pociones. Que, próximamente, estaremos lo que viene siendo hace poco pociones. Al igual que también tenemos lo que viene siendo el yunque. Y tenemos la mesa de encantamientos. Y, pues, arriba le puse estos pequeños, pues, slaps. Básicamente porque el golem se estaba golpeando. Y, pues, yo decía, bueno, te vas a morir. Mejor le pongo eso. Y, pues, aquí está Toretto. Pasó un bug. No sé por qué se le borró el nombre. Creo que era... Es que se lo puse con un mod y ya no agarrado. O sea, no. Ahorita estoy en el micro normal. No sé si sea por eso o porque cambió de versión. A lo mejor ya sea por eso. Así que, por las series, vamos a bajar por acá. Y aquí es el lugar donde voy a poner todo lo relacionado a las pociones, encantamientos y todo eso. A ver, vamos a lo que viene siendo craftear la maderita. Creo que tenemos que también ir por madera. Ahorita vamos a lo que viene siendo ver qué tal se mira. Si pongo aquí madera blanca. Creo que se mira muy elegante. La verdad, me gusta la madera blanca por eso. Porque es algo clara. No necesita lo que viene siendo mucha luz. Y con poca luz, la verdad, que se ve bastante bonita. Y, pues, nada, chicos. Vamos a lo que viene siendo ir por madera blanca hacia arriba. Si no está arriba, pues, vamos a ir a cortar. Lo bueno de estar en este bioma es que hay bastante lo que viene siendo madera y todo eso. Creo que por aquí ya había tenido. Aquí tengo bastantes cosas que, la verdad, estoy bastante... Bastante, se puede decir que, con materiales. Tengo que organizarlos algún día. Aquí tenemos lo que viene siendo más madera. Y, pues, nada, chicos. No se preocupen de que los zombies y todo eso nos entren. Básicamente tenemos aquí a Toretto. Y Toretto es alguien muy puero, muy fuerte. Vamos a quitar por acá. La verdad, confío bastante en Coreto. En Toretto. Perdón por eso. Pero, como les digo, la verdad que confío bastante en Toretto. Porque es un golem bastante bueno, bastante noble. La verdad, me cae bastante bien. Este es el único con quien vivo. Y, bueno, chicos. Les gustaría que adoptáramos algún animal. Mi animal del canal. Porque mucha gente dice, oh, es que hay un animal de cada canal. De cada persona que juega a Minecraft tiene su animal favorito. Mi animal favorito yo pienso que sería el lobo. El lobo sería mi animal favorito. Pero, como no tenemos lobo en este bioma, pues, la verdad, pues, algún día. Como les digo, si hago lo que viene siendo serie todos los días. Que, como les digo, es algo bastante loco. Pero, yo por ustedes, ya saben que a mí me gusta complacerlos. De que siempre estén a gusto y todo eso. Pues, sí, los subiría todos los días. Y lo que haríamos era explorar. Hacer lo que viene siendo las construcciones que ustedes me manden. Y todo eso. Vamos a dormir para que ustedes vean lo que viene siendo mejor. Y, bueno, chicos. En la mañana vamos a lo que viene siendo agarrar un hache que tengo por ahí. Que tiene lo que viene siendo. Aquí la tengo en mi inventario. Como pueden ver, tiene eficiencia y lo que viene siendo afilado. Lo cual está bastante genial. Y vamos en busca de animales de lo que viene siendo abedul. Y aquí están lo que viene siendo estos árboles. Pero no los quiero trozar. Porque, pues, estos árboles los planteé ahí para que sea bonito. Que sea como un tipo césped. Igual, también, si quieren lo que viene siendo decorar un poco lo que viene siendo el diseño de la casa. Pues, también me pueden enviar lo que viene siendo sus screenshots. Ya saben que, pues, ¿dónde voy a estar recibiendo todo eso? Pues, por Twitter, chicos. Y, pues, nada, chicos. Este bioma no lo he explorado nada. O sea, solamente me vine para acá. Ya saben que si no han visto toda la serie. Les recomiendo que la miren. O sea, los capítulos han quedado bastante épicos. Y, bueno, chicos. Por acá no he explorado nada la serie. O sea, este territorio nunca lo había visto. En serio, se los juro. No he explorado nada. O sea, solamente he explorado hacia allá y un poquito. Y ya saben que para allá tenemos lo que viene siendo aldea. Y, pues, nada. Vamos a venir para acá. Y vamos a lo que viene siendo tener que talar uno que otro árbol que tenemos por aquí. Para lo que viene siendo conseguir maderita. Así que, pues, nada, chicos. Pues, la verdad se agradece un montón. Nos estamos quedando un poquitísimo sin comida. Vamos a comer. Y, pues, nada, chicos. Vamos a lo que viene siendo ahorita. Ya que conseguimos lo que viene siendo madera. Vamos a ir allá y vamos a tratar de terminar el lugar donde vamos a poner todo lo que viene siendo nuestro trabajo. O sea, ahí vamos a lo que viene siendo hacer las pociones y todo eso. Porque arriba lo que viene siendo quiero tener mucho. De hecho, me gustan las causas que tengan, que estén amplias. Y, bueno, chicos. Vamos a quitar lo que viene siendo mucha madera. Y, pues, también sirve que la utilizamos para lo que viene siendo poner en los hornos y todo eso. También les quería comentar de que, pues, la verdad que se agradece bastante de que compartan los videos. La verdad es algo muy, muy importante. Y ya saben que se los agradezco. Porque sí que me he dado cuenta de que mucha gente lo comparte. Y, la verdad, se agradece bastante, señores. Y, pues, nada, chicos. También les quería comentar bastantes cositas. Una de las cosas que también les quería comentar es que vienen los videos de Minecraft Online. Así que, cuando la escuchan, quiero jugar lo que viene siendo multijugador. Ya saben que yo no soy de esos que están jugando y suben muchas partidas de los juegos del hambre. Sí hay unas que otras partidas en el canal subidas. Pero ya tienen bastante tiempo. Y lo que quiero hacer es, lo que viene siendo tomar el ámbito del canal que tenía anteriormente. Que, la verdad, me la pasaba bastante bien. No quiere decir que no me la pase bien. Pero quiero, lo que viene siendo tener esa experiencia de, lo que viene siendo PVP y todo eso. Que, pues, a mí me encanta, la verdad. Y, bueno, vamos a quitar por acá. Creo que ya tenemos suficiente madera. Vamos a quitar este árbol y nos vamos. Y, chicos, también les quería decir de que, por favor, les pido, pues, la verdad, se los agradecería. Que, si quieren lo que viene siendo la serie todos los días, pues, vamos a ver si podemos llegar a 3,000 likes. Que, la verdad, no es nada. Y, compártanlo con sus amigos. Incluso, si tu mamá tiene lo que viene siendo, alegarse el teléfono a tu mamá y le das like al video. Y, si llegamos a los 3,000 likes, pues, ya saben, serie todos los días, así como lo escuchan. Probablemente no sean todos los días, chicos. Solamente la voy a estar subiendo un día sí, un día no, para que no se aburran. Ya saben, aparte de la serie van a tener, lo que viene siendo un video de mochi. Saben que estoy subiendo dos videos al día. Y, pues, nada, chicos, vamos a quitar todo esto. La verdad, se les agradecería bastante lo que viene siendo, pues, apoyan todos los videos. La verdad que, si yo veo un montón de apoyo, incluso, pues, vamos a lo que viene siendo empezar otra serie. Justamente, cuando se acabe esta temporada. Que, esta temporada todavía no se acaba. O sea, oh, ¿vieron? ¿Ven a qué? Y un pozo. What the fuck? Vamos a ver por allá. Hay un pozo. Nunca había explorado este lugar. Me estoy perdiendo, la verdad. Espero no perderme. La espada que tengo de afilado, regularmente, ya no lo voy a usar. Voy a utilizar lo que viene siendo la hacha para golpear. Y, oye, ¿dónde está el maldito? Ah, ya está. Como que estaba viendo el inventario y dije, oh, ¿para dónde voy? Acá está. Y, pues, nada, chicos, como pueden ver, por acá tenemos lo que viene siendo un pozo. Se los voy a enseñar simplemente porque no nos sirve nada. O sea, solamente tiene ahí agua y nada más. Y por aquí, es que me pone bastante... Me encantaría que se spawneara una de estas aldeas nuevas que metieron... No es aldeas, sino que es una estructura nueva de lo que viene siendo las... ¿Cómo se llaman? Las... Estas como estructuras que salen de desierto que son como... No me acuerdo. Son templos. Sí, son los templos. Los templos que ganan esa actualización. Pero creo que estos mapas ya no se spawnean. Creo que son solamente mapas nuevos. La verdad, no sé. Esperemos que se spawnean porque este mundo no ha sido cargado. A lo mejor sí se spawnean. Así que, por nada, chicos, se spawne a llover. Qué bonito, qué bonito. Y, por nada, señores, la verdad que me encanta cómo corre el Minecraft. Todo eso, la verdad, va bastante bien en esta tablet. Anteriormente, para los que no lo sepan, yo cuando inicié en YouTube tenía una tablet bastante mala. Pero, pues, no me, pues, quejaba. O sea, le daba con todo. Me encantaba lo que diciendo. Pues, complacer a la gente y todo eso. O sea, algún día, pues, ¿cómo fue este? Pues, compré esta tablet. ¿Con qué la compraste? Pues, me la compró mi papá. Mi papá dijo, ¿Quieres una PlayStation 4 o quieres una tablet? Porque, pues, ya saben que, pues, a mí me encanta la tablet. Y él sabía que, pues, me encanta lo que diciendo jugar en Android. Y, pues, dijo, bueno, pues, yo elegí la tablet. Pues, y, pues, compré esta. O sea, cuesta casi lo mismo que lo que diciendo la Play 4. Y, pues, sí, no me arrepiento. La verdad que este, si quiero jugar cualquier juego, pues, lo corre y bastante bien. Así que, bueno, chicos, aquí está lloviendo. La verdad que, pues, no, no, no. Aquí Toretto tiene frío. Me encantaría lo que diciendo. Si alguien tiene una textura, estaría bastante padre que pusieran a Toretto, no sé, con un gorra de Navidad y todo eso. Tal vez suba una especial Navidad en la serie. No sé, la verdad me encantaría. Y, pues, nada, chicos. Vamos a lo que viene siendo craftear lo que viene siendo la madera por acá. Y vamos a craftearla. Y vamos a lo que viene siendo poner el piso que tenemos abajo. Y también estoy pensando, pero no. Estaba pensando poner lo que viene siendo las, ¿cómo se llaman? Las placas de presión. Pero, pues, si las pongo, si cuando se acerque un zombie se va a abrir la puerta. Y, pues, no, no. Ese no es el caso. Así que, vamos a hacer esta. ¿Por qué no haces la 8? ¿Por qué no haces todo? Porque, pues, no sé si se va a ocupar todo. Igual no se desperdice. O sea, tengo tres stacks, dos stacks de lo que diciendo madera. Así que, vamos a ponerla rápidamente. Y, pues, como les había comentado, la verdad, yo pienso que va a quedar bonito. Yo pienso que va a quedar bonito. Incluso, como les digo, si me quieren enviar su diseño. Porque yo sé que hay muchos androides que, la verdad, son muy buenos para el diseño. Y todo eso, la verdad, que me encantaría. Al igual que también les quería comentar de que, pues, posiblemente, posiblemente, empiece lo que viene siendo una serie con mods. Que, pues, como les digo, eso ya sería lo que viene terminando esta temporada. Y, la verdad, me encantaría lo que viene siendo empezar una serie con mods. Tal vez UHC y todo eso, la verdad, que estaría bastante genial. Me encantaría hacer una serie con amigos. O con lo que viene siendo un youtuber. Que, pues, normalmente no platico con muchos youtubers. Básicamente, porque no tengo tiempo. Como les había comentado, yo solamente grabo. Y, pues, es muy poco tiempo el que tengo. Y ya saben que, pues, yo soy una persona que, pues, me planto mucho en la escuela. O sea, no sé si sepan de que yo soy una persona, pues, muy centrada en la escuela. Llevo 10 en calificación de todas las materias. Solamente tengo un pequeño error en las materias de inglés. Inglés es solamente donde he batallado un poquito. Básicamente porque no me gusta el inglés. Y, pues, posiblemente, en unos días me meta lo que voy diciendo. Clases de inglés. Y la verdad que, pues, desquicia. Mucha gente me está diciendo. Ya saben, los que me siguen en Twitter son como, pues, son los que están ahí siempre. Y yo ahí posteo cosas. Pongo cosas así. Y, pues, ya saben que voy a clases de matemáticas en las tardes. Y, pues, esas clases solamente no es porque vaya abajo en matemáticas. Sino porque me gusta ser mucho mejor que los demás. Y la verdad que, pues, voy perfecto en matemáticas. O sea, tengo 10, excelto. No tengo que hacer examen. Para los que no saben, o sea, yo soy algo, pues, muy centrado. A ver, ¿qué iba a hacer? A ver. Ah, iba a hacer una pala. A ver, una pala por aquí. Pala por allá. Pala por aquí. Pala por allá. A ver, perfecto. Vamos a quitar toda la tierra que tenemos por aquí. ¿Por qué haces la pala y por qué no la quitas con la mano? Porque la mano es más tediosa y, no sé, es mucho más rápido con la pala. La pala sirve mucho. La pala es la pala. Y la pala es la pala. A ver, vamos a quitar por acá. Y, a ver, maldito sea. Perfecto. Y, bueno, chicos, no sé si les gustaría hacer lo que voy a ir haciendo videos en 2.0. Posiblemente, no sé si, subir unos juegos del hambre, Skyward. Como les digo, ya quiero empezar con lo que voy a ir haciendo ese tipo de contenido. Que la verdad siempre me ha gustado, pero, pues, como les digo, con falta de tiempo, pues, la verdad, pues, lo he abandonado. Y, pues, con mods y todo eso, la verdad que, pues, no es que me tenga enfadado, sino que, pues, cansa la rutina. Y por eso es que les digo, si quieren serie, pues, sería un día sí, un día no. La organizaría, pero sería más constante. Por eso les digo, pues, la verdad que estaría bastante bien que, pues, apoyan este video. Como les digo, si quieren lo que voy a ir haciendo, que subamos lo que voy a ir haciendo de la serie, pues, se puede decir que es muy, muy constante. Sería la serie más constante que han tenido, pues, sería lo que voy a ir haciendo un video cada dos días, cada tres días. Dependiendo de lo que es mi capacidad para grabar esta serie. Porque ya saben que, pues, a mí me gusta lo que es tener lo que voy a hacer en la serie y todo eso. A ver, pues, nos acabamos un stack. Dos stacks. Aunque se vea muy chiquito, o sea, consume bastante madera, es lo que estoy viendo. Así que, pues, nada, esperemos que no se acabe. A ver, ya se está acabando, maldito. O sea, no, 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 no se acabe. A ver, vamos a ver por acá. No, no, no. No, no, no. Fuck, se acabó. Bueno, pues, falta muy, muy poquito. Yo pienso que voy a talar uno que está cerca de mi casa. Está lloviendo, sigue lloviendo. Ay, le pegué a Toretto. Perdón, Toretto. También me gustaría hacer lo que voy a ir haciendo una poción de regeneración para que Toretto, pues, se pudiera, lo que voy a ir haciendo, regenerar su vida. O, a lo mejor, no sé, en otro episodio voy a hacer lo que es una manzana de oro y se la voy a dar a Toretto. No sepan de que si tú le pulsas a lo que es un animal así encima de él con una manzana de oro, pues, el animal se la come. Y lo que pasa es que así lo voy a hacer para que Toretto pueda, lo que voy a ir haciendo, regenerar. Si es el caso que está un poco golpeado, porque como les he comentado, había un pequeño bug que, pues, si el Toretto, Toretto les gusta. Es como tipo bailarín, se los digo en serio. Es como tipo bailarín. Y lo que hace es que se pone a bailar arriba de lo que viene siendo la mesa de encantamiento y todo eso. Y tiene un bug que lo golpea y, pues, la verdad, me puse, oh, no, no, Toretto, no te mueras. Incluso creo que está grabado eso. Y lo que hice, pues, fue ponerle eso. Y, pues, nada, chicos, vamos a convertir esto en madera y, pues, vamos a terminar la parte de abajo que, la verdad, yo pienso que va a quedar bastante bonita. Así que, pues, nada, chicos, la verdad, les agradezco todo el apoyo, todo lo que viene siendo, pues, todo lo que han hecho por el canal. La verdad que se agradece bastante. Ya siento, más de 100 mil suscriptores, la verdad que gracias. Y, pues, yo día tras día, ya saben que le estoy bachando bastantes ganas. A pesar de que tengo mucho, pues, se puede decir que no tengo tiempo libre porque, pues, tengo bastantes cosas que hacer. Incluso, pues, regularmente todos los días me acuesto bastante tarde. Principalmente y básicamente porque yo hago mi tarea. Incluso lo que no sepan, pues, yo llego de la escuela. Ya que llego de la escuela, lo que hago yo es cambiarme e irme a matemáticas, a clases de matemáticas. Que ya les había comentado de que yo voy para ser el mejor en matemáticas. O sea, nadie me gana en matemáticas. Y, bueno, de matemáticas lo que hago yo es regresarme. Voy al gimnasio. Ya que vengo del gimnasio, me tengo que ir a lo que viene siendo. Que vengo del gimnasio, pues, me tengo que venir a mi casa. Ya de mi casa, pues, me tengo que poner a hacer la tarea. Si es el caso que, pues, no la terminé porque es un plazo entre que llego a la escuela y que me voy a matemáticas. Y, bueno, chicos, ya que, pues, termino la tarea, pues, me pongo lo que viene siendo. Empezar a grabar y ya tienen sus videos todos los días. Lo cual estaba, pues, bastante bien. O sea, yo pienso que, pues, de las veces que me he organizado, estas han sido de las mejores. Y, la verdad, yo pienso que, pues, ustedes no van a perder ningún video. O sea, ustedes es como si no pasara nada. O sea, mi vida es un poco atareada. Pero lo que me dicen ustedes, lo importante es que se la están pasando bien. O sea, yo me la estoy pasando bastante bien. Pero, como les digo, eso es mi día. Mi día a día aquí en lo que me diciendo mi vida. O sea, mi vida es un poco atareada. Pero, pues, estoy bastante orgulloso ya que llevo, pues, muy buena calificación. Como les había comentado, pues, en inglés he tenido pequeños errores. Pero próximamente ya, pues, se corregirán. Así que, vamos a poner por acá. Y esto va quedando bastante bonito. La verdad, me encantaría que... Vamos a ir por lo que me dice la mesa de encantamiento. Es que la mesa de encantamiento, yo pienso que ahí la vamos a... No sé. Vamos a arreglarla. Vamos a hacer otra espada. Que aquí tengo bastantes minerales. Ya saben que en anteriores episodios, pues, fuimos a minar. Y todo eso, conseguimos bastantes minerales. Me encantaría empezar otra mina. Como les digo, vamos a ver lo que me diciendo. Hace un montón de cosas. Y es que, pues, empiezo a hacer lo que me diciendo videos diarios de la serie. Y vamos a lo que me diciendo. Agarrar un poco de la pila azul. Y con esta vamos a encantar esta espada. Y la vamos a combinar en el yunque. Y vamos a lo que me diciendo obtener un encantamiento. Se puede decir que más fuerte. Ya que, pues, puedo combinar la espada con lo que me diciendo la antigua espada. Pero no se van a combinar encantamientos. Así que, pues, nada. Aquí nos toca en rompibilidad. Y en rompibilidad empuje. Perfecto. Bueno, empuje es algo bueno. Básicamente porque si nos luchamos con un zombi. Todo eso lo vamos a empujar. Y nos permitirá lo que hiciera tener un PvP. Se puede decir que más mejor. Así que, vamos a poner las dos espadas. Aquí, pues, nos cobra dos de experiencia. Y ya tenemos lo que me diciendo. Una espada con afilado dos. Y empuje uno. Lo cual, poco a poquito, cuando se vaya lo que me diciendo gastando. Vamos a hacer otra espada y así. Y se va a hacer una espada bastante tocha. Así que, pues, nada, chicos. Vamos a lo que hiciera entrar por acá. Y muchos me habían comentado de que... Hiciera lo que hiciera una sala para los encantamientos. Sí, por aquí. Yo pienso que voy a hacer aquí en la esquina la sala de encantamientos. Por aquí vamos a poner los cofres. Y todo va a quedar bastante bonito. La verdad que está bastante genial. Está quedando bastante genial este cuartito. Y, bueno, también me gustaría hacer un cuarto arriba. No sé qué les parezca. La verdad que estaría bastante bien. Como les digo, envíenme sus proyectos de lo que se va a hacer en lo que me diciendo Twitter. Ya saben que mi Twitter siempre los dejo en la descripción. Al ir a ver que también pueden comentar acá en la caja de comentarios. Yo les recomiendo que lo pongan en Twitter. Ya que, pues, ahí es como más... No es como más activo. Sino que ahí lo miro al instante y es más rápido. Y yo lo miro más... Se puede decir que más... En cuanto lo pongan, yo lo miro. Así que, bueno, vamos a iluminar por aquí. Que, pues, le falta iluminación aquí. Y vamos a iluminar también lo que me hicieron los cultivos. Básicamente porque hay teorías de que dicen, no, es que si no están iluminados. No, no se... No crecen. Vamos a poner por acá. Vamos a poner por aquí. Qué raro que no haya... No hay zombies. O sea, ahorita... Ahorita nos están enfadando y ahora ya no hay. Vamos a ver por acá. Y, pues, nada, chicos. Yo pienso que, la verdad, va a quedar bastante bien la casa. Finalmente, cuando la descarguen, la verdad, se la van a pasar bastante bien. Así que, pues, nada, chicos. Vamos a iluminar un poquito acá el frente. Que no había notado que, pues, no estaba iluminando. Me da mucha risa porque mucha gente le dice velitas a las antorchas. No sé por qué. Pero, nada, chicos. Espero que les haya gustado este episodio. La verdad, me la pasé bastante genial. Ya saben que si tienen lo que me hiciendo episodios diarios, yo lo que les pido es que apoyen el video con su like. Y si llegamos a 3,000 likes, se vuelven lo que me hicieron episodios, se puede decir que diarios de la serie sobreviva. Así que, bueno, así es. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Yo me despido. Hasta la próxima. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.